Este nos costó 25 remimis, donde la amiga de Luisa Fernanda, y este cargaba rápida, 25 remimis. ¿Este cable le costó cuánto, Luisa, perdóname? 20. 20 remimis este cable. Y compramos 6 y nos lo dejó enciendos 6. O sea, 100 dividido para 6, mucho más de 20. ¿Este cuánto mes nos costó? Este 58. ¿50 o 58? 58 este. 58 este, que es un remimis. ¿Qué otra cosa que compramos Luisa Fernanda? Este nos costó, nos cuesta a 40 más o menos. Este nos sale a 40. Este nos salió a 50. Nos costó a 50, pero lo pueden meter en 45 o 40 remimis. ¿Cuánto es esto? ¿20,000? Sí.